chicas chicos miren aquí estamos preparando el lunch para mañana para ahorrar tiempo aquí ya tengo una taza de frijoles le pondré una taza de granitos de elote perdón en el movimiento y el tiradero pero bueno ya es noche son las 10 de la noche y pues apenas estoy preparando el lunch de mis chiquillos entonces ahí le aventamos todo una taza de frijoles media taza de granos de lote un jitomate una rama de cilantro bien grandota el jugo de un limón como tres cucharadas de aceite de olivo y mezclamos muy bien y está listo nuestro ceviche de frijol ya más queda ponerlo en toprecitos va a estar listo para el día de mañana que salimos muy temprano para la escuelita pues así quedó ya probé de sabor está muy bien de limón con el aceitito para que amarre muy bien y pues también de salecita está delicioso ya sólo lo voy a poner en estos tropezitos lo voy a separar en dos y seguramente que me va a sobrar para que yo también me lleve un poquito de cevichito mira pues así estuvo quedando el lunch de mi niña ellos llevan dos lunch porque pasan mucho tiempo en la escuela entonces aquí tiene manzanita tiene yogur para el primero y obviamente su cucharita para el segundo pues es el ceviche con frijolito y también les puse unas galletitas de estas su cucharita y obviamente su botellita de agua que ahorita van a venir a rellenar y el del niño pues igual aquí está también su ceviche de frijol él escoge cuál se come primero también lleva el sanduichito que el sándwich lleva queso panela jamón de pavo lechuga y cebolla su yogur para el primero o segundo como él quiera comérselo y el ceviche sus galletitas igual y pues una cucharita y obviamente su botella de agua y pues así estuvo quedando el lunch para el día de mañana que puedan disfrutar sus actividades sus actividades bien desayunados comidos para que tengan mucha energía si no has preparado este desayuno o lonchecito ceviche de frijol con unas galletitas tostaditas galletitas habanera las que tengas en casa te recomiendo que lo prepares es una delicia y bien saludable y bien llenador también pues así se ve todo ya ellos vendrán ahorita en un ratito a tapar sus topecitos acomodarlo todo en su lonchera a rellenar sus botellas de agua si es que todavía les falta algo ya se encargan ellos de poner lo que falta y acomodarlo pues en su lugar